¿Cómo están queridas amigas y queridos amigos? Amigos, esta es la vez número 34 que nos saludamos a través de esta manera, a través de volver a mirar la colmena y esta vez vamos a mirar la colmena de una manera muy particular porque nos vamos a referir a una gran temática. A veces uno podría pensar que construir un puente es una obra mayor, a veces uno podría pensar que construir un hospital es una creación mayor, a veces uno podría pensar que construir una universidad sería una obra mayor. Sí, y la verdad es que los tres ejemplos que acabo de dar son grandes construcciones, pero ¿saben? hay una tremenda, una gigante construcción que se tiene que hacer cada día y que es la construcción de la confianza. Eso de caminar tranquilo por la vida pensando que los que te rodean no te van a hacer daño. Pensar que a los que tú rodeas tú no les vas a hacer daño, sino que más bien todo lo contrario. Cuando se construye confianza, luego cuando ves a alguien que está un poco mal, que está un poquito enfermo, vas y le preparas una limonada. Cuando descubres que alguien de los tuyos tiene un poco de frío, tú vas y le traes un poco de abrigo a través de una prenda de vestido. A veces cuando tú descubres que esta persona no lo está pasando bien, que anda con sedias inquietudes, tú vas y te sientas con él y conversan unos cuantos minutos. La confianza, esto que cuesta tanto construir, esto que hace que un puente, un hospital o una universidad sean mirados de la misma manera que la construcción de la confianza. ¿Qué sería del ser humano sin la confianza? En esta semana mi nieta cumplió un año de edad y yo descubro todos los días que ella cuando ve a su madre sonríe o grita de una manera muy especial. Claro, tiene plena confianza en su madre. Entonces, ¿qué más maravilloso que la confianza? Esto de decir, el que está cerca mío, cuento con él. No me va a defraudar. No importa si después veo las noticias y me doy cuenta que de las 100 noticias, 99 son cosas negativas. No importa. Esa persona que está al lado mío no me va a defraudar. ¿Y por qué no me va a defraudar? Porque existe un afecto y un compromiso que se ven reflejados en la confianza. La confianza. Esto que parece ser una cadenita de oro o de un material mucho más noble y más valioso. Y la verdad es que uno siempre piensa cuando escucha a las personas que van así largando palabras sin medirlas. Muchas veces comienzan a decir frases así como a mis amigos los cuento con los dedos de una mano. O cuando la gente dice, no, yo no confío en nadie. O cuando la gente dice, no, 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 confío más en mi perro que en las personas. Y yo me quedo pensativo y digo, pero ¿cómo no van a poder confiar? ¿Cómo no se van a poder dar cuenta de que lo que uno hace por los demás, lo más probable es que los demás hagan por uno? Les cuento una cosa. Un día iba a cruzar una calle muy peligrosa en mi ciudad, en Concepción. Y de pronto una persona se acerca a ayudarme porque yo soy una persona ciega. Entonces me ayudó. Luego, cuando le agradecí que me había ayudado a cruzar una calle peligrosa, me dijo, estoy seguro que he hecho lo mismo que tú hubieses hecho por mí. Eso pasó hace cuatro años aproximadamente y todavía lo recuerdo. Y lo recuerdo todos los días porque para mí es la base de la forma de tratar entre humanos. La confianza, la confianza, la fe de los demás. Porque no todo el mundo tiene prontuario. Porque no todo el mundo es un ser mezquino, violento y que está pensando solamente en él. Tal vez en estos momentos está pasando un satélite por los cielos o por algún lugar orbitando la tierra. Y ese satélite tal vez está midiendo a las personas que son de buen corazón. Y tal vez ese satélite le está transmitiendo a alguien en particular que la cantidad de personas de buen corazón, de ágil corazón, no son tan pocos. Solo falta que nos encontremos. Solo falta que nos reconozcamos y que nos comencemos a sentir en confianza. Un abrazo para todos. Esto fue el 34 del Mirando la Colmena. La dirección de Rebeco de la Jara, acá en las palabras. Y Javier Romero Tapia en las imágenes en el 3D Conce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!